Bueno, si tiene buena voz para el canto y no clasificó por ejemplo en The Voice Chile o Talento Chileno, juéguese en el próximo Festival Regional de la Voz del Tabo, que se desarrollará la última semana del mes de julio del presente año, cuyas bases ya están disponibles en la página oficial de la Municipalidad. Ya están las bases en el portal de la Municipalidad para que se inscriban, tanto jóvenes, adultos, porque esto es a toda edad, y también participantes de la Comuna del Tabo, la provincia de San Antonio y de la región. Eso lo quiero dejar bien en claro para que puedan participar. Todo lo que demuestre intercambio es por venir a participar en este festival. Los interesados en las categorías Infanto-Juvenil hasta los 17 años de edad, dirigidas solo a residentes de la comuna y todo competidor, abierta a nivel regional, tendrán plazo para inscribirse vía mail en el correo electrónico festivaldelavoseltabo.com hasta el día 2 de julio, cumpliendo estrictamente las bases que ya están disponibles en el sitio web del municipio www.eltabo.cl Pueden consultar nuestra página o los jóvenes de la comuna se pueden acercar a la Municipalidad para tener mayores antecedentes con respecto a este festival. Para todo competidor, los premios son en dinero, un millón para el primer lugar, 600 mil para el segundo lugar y 400 mil pesos para el tercer puesto.